¿Qué tal todos? Seis Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el Club de Golf Tía. Bueno, es otro vídeo para mis amigos del foro de Galaxia Golf. Siguiendo un poco la línea de los últimos vídeos sobre la transición, lo que veréis aquí que he metido un palo de alineación aquí en el agujero que hay en la empuñadura para intentar ilustrar la dirección de las fuerzas que estamos aplicando al palo en la bajada para intentar ayudaros a conseguir mantener un poco más el ángulo entre el brazo izquierdo y el palo un poco más de tiempo para intentar llegar un poco mejor en el momento de impacto con las manos un poco más adelantadas respecto a la cabeza del palo, así un ángulo de ataque ligeramente en bajada. Entonces, hemos comentado en los otros vídeos que una de las sensaciones que me gusta transmitir al alumno en la transición es esa sensación de amplitud, la sensación de que las fuerzas que estamos aplicando al palo al principio de la bajada van más bien en el sentido del palo y aquí con este palo se ve muy bien muy bien hacia dónde deberían ir las fuerzas. Entonces, en la transición la primera sensación es esta de amplitud y las fuerzas van en el sentido del palo, así que por eso el palo de alineación va muy bien para ilustrar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, muchas veces el jugador a meter tiende a hacer que la fuerza vaya más hacia hacia la bola, más hacia el suelo entre sus piernas enseguida y lo que hace eso, la consecuencia de eso es que la cabeza del palo empieza a huirse, empieza a escapar del centro de rotación, centro del cuerpo y así perdemos enseguida el ángulo. El palo se hace más pesado porque la cabeza está más lejos del centro de rotación y así no podemos tampoco rotar el cuerpo con la misma velocidad que podríamos si mantuviéramos la cabeza del palo más cerca de nuestro pecho, de nuestro cuerpo. Entonces, lo que queremos evitar es estas nociones estas nociones de arrastrar el palo hacia la hacia la bola, la punta del palo hacia la bola porque lo único que vamos a provocar es un radio más estrecho, lo cual se ve muy bien con el palo de alineación las fuerzas yendo excesivamente hacia nosotros al principio. Entonces, clave, sensación al principio de apuntar esas fuerzas de dirigir esas fuerzas en el sentido contrario al objetivo. Ahí, así tenemos esa noción de amplitud después, después en la bajada las fuerzas sí que van cada vez más hacia nosotros, hacia dentro y en el momento de impacto verás que dónde va la fuerza. La fuerza va completamente hacia arriba Tampoco, para los mejores jugadores muchas veces, tienen la noción de que las fuerzas tienen que ir más en este sentido. No, las fuerzas en el momento de impacto deberían recorrer la varilla hacia arriba. Entonces, para lo que más nos importa en estos momentos es la amplitud en la transición, la sensación de dirigir las fuerzas en ese sentido y no hacia hacia la bola para conseguir un radio más amplio y así conseguir que la cabeza del palo se mantenga a la derecha de las manos más tiempo. Después, cuando empezamos a desplegar este ángulo, empezamos a estirar el brazo, verás que las fuerzas rápidamente van más hacia hacia nosotros. Justo lo que buscaríamos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces el jugador amateur pues inicia ese proceso antes de tiempo, antes de tiempo y así empieza a perder este ángulo entre el brazo izquierdo y el brazo, el brazo izquierdo y el palo antes de tiempo y así con las consecuencias que ya sabemos en el momento de impacto. Otra cosa, en un vídeo que vi el otro día mi amigo Mike Jacobs en los Estados Unidos con la funda del drive dijo que si simplemente tiramos la donde tengo la mano izquierda, si lo tiro hacia abajo, veis que lo que le pasa a la funda, a la cabeza, la cabeza de la funda. Quiere huir si enseguida, enseguida. No, él en ese vídeo hablaba de intentar cargar de fuerza primero, estás cargando de fuerza la varilla intentando ampliar el radio en la transición para después soltar la cabeza de la funda. No enseguida tirarlo hacia nosotros, que es lo que se ve muy a menudo. Entonces, la sensación aquí es de amplitud, de amplitud para mantener y hace un poco de viento, pero la cabeza del palo se mantiene, debería mantenerse a la derecha de las manos aquí y después, después se despliega. No desde aquí tirando, tirando hacia mí, hacia mi cuerpo, porque la cabeza del palo, en este caso la cabeza de la funda, pues se empieza a huir del cuerpo enseguida. Espero que estas dos cosas ayuden. Muy importante, obviamente, el papel del cuerpo en todo esto, porque buena parte de lo que hace que esto sea, que la transición sea más ancha, más amplia, es lo que hace el cuerpo. Dejamos de tirar, de arrastrar el palo tanto con las manos y brazos. Y esa noción de la cara del reloj, que hablábamos en el otro vídeo, tengo mi mano izquierda a las 7, tengo la mano derecha a las 3 y estoy intentando que la mano derecha vaya hacia, hacia las, hacia abajo, hacia las 6 y que la mano izquierda vaya hacia arriba, hacia las 12 en la transición y no al revés. Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude a acabar de aclarar los conceptos de lo que es la transición y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros. Adiós.